¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En aquella idea que había surgido de pronto en él El Fox Y pensó en aquella idea profundamente Antes de ponerla en práctica En la casa de la calle preso Los hermanos Griffin estaban en silencio Hoy abandonó de pronto Su puesto de vigilancia junto a una de las ventanas Y mirando la esfera blanca del reloj Preguntó ¿Cuánto tiempo desde que salió Cosmich? No más de 20 minutos 20 minutos ¿Crees que... Que ya sucedió todo? ¿Estás preguntándome si Cosmich lo mató al viejo? No, no creo que no En 20 minutos no se sale de esta ciudad ¿Cosmich no será tan tonto de hacer un solo disparo Mientras haya alguien que pueda oírlo o identificarlo? No, sin duda El gusto del coche Y todo la suficiente inteligencia De ordenar al viejo Que conduce el camión hasta la otra afuera ¿No lo has visto nunca? Sí Es un Bonita Cuarta Granja Campos tembrados Siempre vive en esta hora ¿Qué es la armadura de laretta? ¿Qué es la armadura de la reunión? Tillingamente